Y de la historia no te salvas Bukele, te toca tu lugar como traidor y pelele del imperialismo, así de sencillo. Hoy expulsamos a los representantes del régimen de psicópata de Maduro. Tenga la seguridad el pueblo de El Salvador, que ningún mequetrefe, ningún pelele del imperialismo como el tal Bukele, va a separar a los pueblos de El Salvador y de Venezuela. Genocida de Nicolás Maduro, y además fraudulento e ilegítimo, y antidemocrático. Bueno y además que pobrecita una nación tan rica, es increíble como un país, están nadando en un mar de petróleo, en un mar de gas natural, tienen oro, tienen recursos naturales, tienen 32 millones de personas. Un país tan rico, un país tan hermoso, un país con tantos recursos, como puede ser que tenga, como puede ser que no haya podido destruir tanto. Es decir, ni tratando de destruirlo, se puede lograr lo que este tipo de sinvergüenzas han logrado con la destrucción de Venezuela. Bukele, el que se mete con nosotros se seca. Para las personas que venimos no a robar, no a matar a su pueblo, como en el caso de él, pues lo único que nos queda es dejar una huella en la historia de nuestro país. Entonces ojalá y tenga razón en eso, y que de la historia no nos salga, y que por lo menos debemos una huella en la historia de nuestro país. Déjanos saber tu opinión en los comentarios sobre este tema. No olvides seguirnos en todas las redes sociales. Comparte este video y dale like.